Bueno, el último tema de la mañana, espero que sigan despiertos todos, antes del café. Este es mi caballito de batalla, la epifisioesis con tornillo sutura, un tema que venimos desarrollando, Made in Chile, hace ya casi 10 años en la Universidad Católica. Les voy a mostrar la experiencia, los exayos experimentales, los potenciales usos en cirugía ortopédica y la experiencia clínica que tenemos hasta el momento. Como ya comentábamos, el tema de la mañana, la técnica ideal para una epifisioesis transitoria es que sea un efecto predecible, sin daño permanente, que sea reversible y el bol estándar hasta ahora ha sido la placa en 8 o similar. El problema está en el costo, que son efectivas, pero en nuestro medio, cuando partimos de nuestra experiencia hace 8 o 9 años, eran casi 1000 dólares, ahora están un poquito más baratas con la competencia, pero siguen siendo bastante caras. Y lo otro es que no se adaptan a cualquier anatomía ósea, sobre todo en niños muy chiquititos, hay que ocupar una placa específica para cada hueso, para cada segmento, placa para fémur, para tibia, y la necesidad, como en casi todos los implantes, de una segunda intervención para retirar el implante completo. Estudios experimentales previos a nuestra experiencia en Conejo New Zealand, con sutura, ya mostraban que con Vicril se podía hacer una modificación efectiva del eje articular, y nuestro modelo propio, que lo presentamos el año 2009 en el Congreso, lo publicamos, es que con una sutura irreabsorbible, con Netibon, logramos también una modificación angular significativa a las 4 semanas, y que la función fisiaria se mantenía luego de cortar la sutura, o sea, demostramos que era efectivamente reversible. Esta es la experiencia que publicamos en el JPO en el 2014, está el constructo con un tornillo metafisiario y dos edificiarios, con una banda de Vicril, que logramos producir una deformidad en el fémur cristal significativa, y que en un grupo a las 4 semanas, esto es lo que les comentaba, les cortamos la sutura y el fémur siguió creciendo, incluso se produjo un rebote total. Al contrario, el otro grupo de control, en que no le cortamos la sutura, y la fijación se mantuvo en su lugar sin problema hasta el fin del crecimiento. Ahora, ¿qué estamos haciendo en niños? Aplicamos esto en niños hace ya, como del año 2012 aproximadamente, usamos dos tornillos esponjosas de 4 milímetros con arandela, más fiber wire número 2, es una alternativa mucho más económica, ese constructo cuesta 30 dólares, más o menos, se puede adaptar a cualquier superficie ósea, de muy bajo perfil, la sutura casi ni se palpa, y puede incluso ser retirada la fijación solo cortando la sutura en forma casi hipercutánea, en algunos casos. Esta es nuestra experiencia preliminar, publicada el año pasado, solo para genuvalgo idiopático, pero también la hemos usado en muchas otras patologías, 12 rodillas con 6 pacientes, con hemiepifisiocesis femoral distal, medial, obviamente, comparamos la evolución de la distancia intermalleolar y las mediciones radiológicas del femur distal. Este es el sistema de anclaje, un tornillo con arandela proximal y otro distal a la fisis, con una banda de fiber wire en forma de 8, yo le pongo doble banda, porque, por cuán segura, para asegurarnos, pero perfectamente podría ser solo una, y toda la experiencia quirúrgica por el mismo cirujano. Esa es la imagen radioscópica y ese es el esquema de cómo queda el constructo, generando una tensión y compresión también. Se hacen las mediciones correspondientes, se mide el eje mecánico, el ángulo femoral lateral distal, por dos mediores independientes, y se hacen las pruebas estadísticas correspondientes, la distancia intermalleolar varió significativamente, desde 10 centímetros hasta 3,5. Todos los pacientes terminaron finalmente en zona 1, que es donde nosotros queríamos, con el eje mecánico alineado, y el ángulo femoral lateral distal también se modificó en forma significativa. Hubo una complicación menor, que fue más bien de una evidencia y una herida, y en tres pacientes hubo que retirarla, el implante, porque la fisis todavía se encontraba abierta, se cortó la sutura con anestesia local y sedación, y en 2 de 3 hubo un pequeño efecto rebote, que es el mismo que les mostré en la presentación anterior, un pequeño efecto rebote, al cortar la sutura en forma percutánea. Por lo tanto, la hemipiciohesis, con sutura medial distal, para el tratamiento del genuvalgo, es efectiva en niños, con complicaciones menores, y es un procedimiento que es reversible. Acá está el retiro de la fijación, que se puede hacer, tanto en forma percutánea, con el corte de la sutura solamente. Acá hemos visto algunos problemas, sobre todo en niños que son muy chicos, en que le hemos cortado la sutura, y el fémur efectivamente sigue creciendo, sin embargo, el tornillo metafisiario, en algunos casos, al hacerse más delgado el fémur, empieza a protruir. Así que, en este caso, tuvimos que retirarlo después, porque al paciente le molestaba. Pero fíjense cómo sigue el fémur creciendo en forma normal. Y este es un retiro total del implante, como al año y medio, después de un procedimiento, y ustedes pueden ver que el fiber wire está intacto, y los tornillos también. Esta es la última experiencia que presentamos en el Congreso el año pasado, y también la presenté en China, que ya está en vías de publicar, que ya es como la comparación formal del método de consultura, versus las placas. Entonces, son 22 pacientes con genuvalgo idiopático también, 44 rodillas, 24 con tornillo y sutura, y 20 con placa en 8. También se hicieron los mismos análisis, de distancia intermaliolar, y el análisis radiológico. Pudimos ver acá que todos los pacientes, tanto con placa en 8 como con sutura, lograron un eje mecánico normal, y una modificación significativa del ángulo femoral distal mecánico, sin una diferencia en la velocidad de modificación de la corrección. Vimos que tanto para la canocho como para la sutura, la velocidad no fue estadísticamente significativa, la diferencia. Por lo tanto, no hubo diferencia, ni en la cantidad de corrección, ni en la velocidad, entre los dos métodos. Otros usos, no solo para genuvalgo idiopático, en pacientes pequeños con osteocondromatosis, tenemos varios casos, que hay que hacerle epifisiosis transitoria, en varias ocasiones probablemente. Esto es una niñita muy pequeña, que con dos años y once meses tiene un genuvalgo severo, izquierdo, que puse acá un caso de la literatura. Miren el gran perfil de esta placa que sale publicado en la literatura, y en el caso de los tornillos, esto apenas se siente, porque los tornillos están muy bien adosados al periósteo, y con la sutura que casi no se toca. Y lo bueno es que uno puede poner los tornillos donde uno quiera, sin estar pendientes del tamaño de la placa, o sea, uno elige el lugar donde ponen los tornillos, y después la sutura va por sí sola. Este es un paciente también con un genuflexo por una barra fisiaria, le hicimos una resección endoscópica de la barra con asistencia endoscópica y una epifisiosis anterior, y también logró una corrección bastante adecuada del flexo de la rodilla, y el fémur siguió creciendo en forma simétrica hasta hoy. En discrepancia de longitud de extremidad también la hemos ocupado, con menos frecuencia, pero podemos ver este caso en que la discrepancia de longitud se corrige con el uso de una epifisiosis bilateral. Y esto fue la exportación ya de la técnica a una misión humanitaria en Gaza que operamos algunos niños allá. Estos son pacientes que me manda un doctor de allá que aprendió la técnica y que también le ha ido bastante bien con sus pacientes. Él usa tornillos maleolares de los antiguos, de las cajas ahora. Así que la epifisiosis con sutura y tornillo es una alternativa útil, eficiente y económica para el crecimiento guiado. Es versátil y con muy bajo perfil, o sea, se puede adaptar a cualquier superficie y tamaño óseo. Puede detenerse eventualmente solo cortando la sutura y los tornillos que se dejan eventualmente, yo no lo he hecho nunca, podrían ser usados para epifisiosis secuenciales. Muchas gracias. 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 Gracias.